La que sigue se llama Amalia Guerrero. Esta es una de nuestras mejores fichas en el casting. Sí, pero frescos pelados que yo en tres meses estoy aquí con la plata. Por mi papacito lindo que me la voy a ganar. Mi nombre es Shirley Lorena Peláez y quiero representar al municipio de Finlandia en el reinado nacional del Mangostino. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienen. Quiero invitarlos a todos desde el más joven hasta el más chiquito al reinado nacional del Mangostino. Qué tan chistoso. Piera que yo había pensado que había un reinado nacional de hombres y usted estaba ahí en la juega participando. Qué pena, Pedro, yo no sé ellas, pero yo soy una reina. A mí me hace el favor y no me da órdenes porque no soy su empleada. Un merced no se da cuenta que esa actitud le va a restar puntos en el momento de la decisión final. Ay, pero tampoco se ponga así, señor Coral. Yo lo único que le estoy diciendo es que me lleve con usted. Dígame lo que quiera. Lo que se le antoje, señor Coral. Usted sabe que yo para usted soy materia de espíritu. Mira, Pedro, desde pequeña, desde que tenía cuatro años he soñado con ser reina. Toda mi vida detrás de un sueño que no se había hecho realidad. Qué pena, y sí, qué pena, pero eso fue ahora. Pero es que usted no sabe en cuántos reinados he caído yo antes de este. 73. Finaliza en el del mangoviche. Ah, qué bueno. Mi reina, en el del plátano hartón y la piña perolera. A ver si lo importante es competir. Pero siempre. Ay, Pedro, yo por lo menos una vez quiero ganar. ¿Cuál es su personaje favorito en la historia universal? Mi personaje favorito es Lady D por todo lo que viene siendo su mensaje de amor, de solidaridad y que afortunadamente ya se murió. No, Manny, de verdad, usted no tiene límite, carajo. Para la oficina de don Juan Noé, que hoy llegó la prueba de paternidad y ellos ya habían hablado de eso. Pero ¿sabe qué es lo que más piedra me ha dado Marichile? ¿Qué? Que sea mentiroso. ¡No! ¿Me besó? ¡No! ¿Dónde, en el ascensor? No, bobita, aquí, cuando llegó a la casa. Bueno. ¿Y? ¿Y le pegué una cachetada? Bien hecho. Ay, bien, niñita, pero me gustó. ¡Ya sabía! Ay, don Juan, lo que pasa es que la justicia no siempre está de su parte. Quiero que vuelva a llamar a su amiga. ¿Usted cree que yo voy a caer en una trampa tan tonta? ¿Será que a mí me pueden dejar de grabar con este aparato por un segundito? Dígame, ¿cómo te mandamos dos cuernos? ¡Jason! ¿Usted cree que yo le tengo miedo? Pues usted puede mandar a ese hotel a cualquier persona que vaya diciendo, ofendiendo y disponiendo a la gente. ¿Dónde queda la ética de este canal? Por Dios, es que se venden por un calado. ¡Dónde, tico, señorita, hágame el favor! ¡No, me hace el favor usted y me deja ir al hotel y explicarle a Felipe todo lo que está pasando aquí afuera. ¿O me le meto como el yace? Yo siempre he estado sola. De pequeña me tocó colocarme a trabajar para ocuparme de mi papá. Quiero que sepa que yo estoy muy orgulloso de usted. Es una echada para adelante. Mire, Felipe, oiga bien claro, yo me metí sola en este problema y de este problema voy a salir yo sola. No necesito de la ayuda ni de la lástima de nadie, ni siquiera de usted. Entonces eso es todo. Muchas gracias, chao y ya. Pues sí, y ya. Lo que pasó entre nosotros fue muy lindo, pero pasó, fue un momento. Entienda, Felipe, que yo lo que necesito en este momento es estar sola para poder enfrentar todo lo que se me viene. ¡Capte! Pues, men, usted sabe que me da mucho pesar, pero conmigo siempre va a contar. Una mujer tan dulce como tú se merece un bombón. Ay, Pepe, muchas gracias, tú siempre tan galante. Uy. Te pones súper sexy, te encanta. Ah, me encanta. Eh, tú, lárgate de aquí, no molestes a la dama. ¡No! ¿Por qué tienes eso puesto? ¿Qué? Ay, pues, amor, era la única pijamita limpia que tenía. ¿Y esta botella de ron? Pues, con esa pijamita me dio frío y me iba a tomar un roncito. ¿Luego no sabes que yo soy una dama súper fina? No, por no, no, no. Eso es cine erótico. Fino como tú. Ah, bueno, siendo así... ¿Qué creyeron esto? ¿Que yo era una mujer fácil? Sí, está a punto de conocer un hombre poderoso que además es el amor de su vida. Confirmación y exterior. Mire, su príncipe azul viene de lejanas tierras. Es un hombre de poder, el hombre de su vida. Es su príncipe azul. Que viene de lejanas tierras. ¿Que viene de lejanas tierras? Este hombre viene con problemas. ¿Mi príncipe azul viene con problemas? La verdad, yo no sé, Rosario. Yo no he terminado el módulo príncipes azules, así que es mejor que votemos otra rondita, Ese hombre solamente ha pedido una cerveza, ha pedido algo más. No, señora, pero... ¿Pero qué? No sé, doña Mireya, que la gente que pide cerveza no puede estar nunca en la mesa. ¿Y a usted qué le pasa? No, no. No, ay, tan bonita. Yo también a veces lloro por nada. Qué borracho me miran del diario Que no sé a dónde mi vida va a parar Si yo estoy mentido, mentido no es amor La hechicera, el hermita y hechicera Como el cantor de una roma Y decirte, niña hermosa